muy buenas tardes amigos qué gusto tenerlos aquí con nosotros escuchando su programa favorito favorito auténticas saludito a todos los auténticos auténtica que nos escuchan a través de la voz trinitaria por 94.3 diana cómo estás buenas tardes hola olierca bien bastante calor entonces como hace calorcito qué tal si vemos el clima de hoy cómo está ya bueno vemos aquí que tenemos una máxima de 32 bueno se ve como que va a llover esta noche así que señores salga con su paraguas salgan con su sombrillita ahí porque por lo que vemos posiblemente caiga un poquito de agua verdad bien hay un pronóstico de lluvia pero aún así estamos aquí a la orden al servicio nos encontramos en nuestra emisora 94.3 fm y en youtube voz trinitaria su programa auténticas su servidora diana almonte con un placer aquí nos encontramos con el deseo de transmitirle en este día un programa muy especial en el día de hoy en el día de hoy no está con nosotros esa vocecita dulce pero agilosa y nuestra compañera ya aquí familia el día de hoy tiene otros compromisos y por eso no se encuentra aquí con nosotros pero vamos a tratar de entretenerles darle un buen programa que ustedes se lo disfruten al máximo su servidor y el carrocha aquí para traer la información de gran interés para ustedes primeramente diana vamos a darle gracias a dios porque no permite estar aquí esta tarde con ustedes para llevarle esa información ese contenido que es de valiosa por decirlo así valioso para todos nuestros radioescuchas entonces con que seguimos diana vamos a seguir ahora escuchando un poquito del tema de nuestro tema celebra la vida porque queremos celebrar la vida y en lo que escuchamos ese hermoso tema veamos que celebramos en el día de hoy perfecto vamos a ver que celebramos en el día de hoy celebramos el día del periodista en venezuela y hay un mensaje muy bonito que dice ahí la mejor noticia no es siempre la que se da primero sino muchas veces la que se da mejor que hay que tener tacto hay que tener amor hay que tener empatía porque aquel ser que está recibiendo esa noticia va a recibir siempre dejamos huellas siempre 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 y es una frase célebre porque es de juan gabriel garcía márquez para que ustedes vean un gran escritor y de verdad que es así o sea el periodista es el que se carga de llevar esa información que usted ve día a día tanto en radio como en televisión así que más que más celebramos guau celebramos 27 de junio el día internacional de las personas sordos ciegas y también tiene un mensaje bien bonito que dice lo único peor a no tener vista es no tener visión señores porque no es igual usted quizá no pueda ver pero hay personas que ven de los ojos hacia afuera exactamente pero hay personas que ven desde aquí adentro hacia afuera y realmente eso no impide que una persona ciega o sorda no pueda desarrollarse porque desarrolla otras habilidades que le permiten insertarse en la vida laboral insertarse en la vida normal verdad que sí un positivo mensaje encuentro que en esos detalles pequeñitos viste de ese mensajito que lo único peor de no tener vista es no tener visión deja mucho que decir ya que nosotros en muchas ocasiones pasamos desapercibido nosotros que podemos ver es que hay personas que no pueden aquellos que vemos dejamos pasar desapercibido esas cosas que son un poquito más sublimes que tienen que ver con nuestra percepción en el ser humano nuestras emociones se manejan en eso y de esa visión que dice ahí está cerca de eso de la percepción verdaderamente pero hoy hoy tenemos un tema que es casi continuo al tema de la semana pasada eso es cierto para que todos los los que nos escuchan estamos en vivo por voz trinitaria hoy jueves veintisiete de junio señores y como dice mi compañera diana vamos a darle prácticamente continuidad al tema que teníamos la semana pasada de qué se trata diana por el tema de hoy de los celos la celopatía guau qué tema señores qué tema porque hablábamos la semana pasada como de ese apego emocional de esa por decirlo así esa adicción a la pareja y tiene mucho que ver el tema que vamos a tratar el día de hoy porque los celos pues obviamente también tiene que ver de eso donde prácticamente somos dependiente emocional de una persona donde cuando una persona siente celo no tiene esa por decirlo así se pasa ese sosiego esa confianza con su pareja porque cree que automáticamente esa persona sale a la calle ya la está engañando oye a ello digo esta preguntita celos cuando vemos esta esta palabra celos amor o inseguridad sí porque porque muchas ocasiones los celos parten de un concepto muy personal porque el celo es persona sí claro el celo no es algo social eso es una emoción igual que el odio que se produce por algún estímulo o por algún razonamiento muy personal que usted hizo entonces tuvo un razonamiento deductivo sí dedujo esto y ahí empieza el celo entonces yo me pregunto y quiero que se queden con eso en el día de hoy celos amor o inseguridad vamos a descubrir eso hoy aquí si vamos a hablar de eso no y como ya venimos hablando ciertamente puede decirse que una persona celosa no diría que ama totalmente una persona yo muy de acuerdo que sería más inseguridad porque cuando usted ama una persona verdaderamente usted no siente celo porque usted sabe que está seguro de que esa persona lo respeta de que esa persona está ahí para cuando usted lo necesite pero cuando tú te sientes inseguro de esa persona que tú crees que porque se acerca a la vecina que porque se acerca hasta una hermana y usted piensa que lo digo diana hay personas hay mujeres y tanto hombre que ven a una mujer con su primo con su hermano y no no hay límites ahí no 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 me ven a mí con familia que yo no creo en eso de familia las mujeres no tienen primo no se relacionan con primo no se relacionan con amigos porque porque ahí entra ese tema de inseguridad de que me va a engañar de que salió a la puerta y está hablando por teléfono no mira está hablando por teléfono muy secretamente eso tiene que estar hablando con alguien eso seguro mira que me está engañando muchas veces cuando amamos a alguien entendemos que ese amor va a ser eterno y que ese amor va a ser el mismo amor que yo conocí en un inicio pero nosotros en ocasiones nos involucramos hacemos variedad hacemos para hacemos pareja lo que llamamos pareja con con alguien y entendemos que vamos a hacer un vínculo perfecto durante toda la vida y recordando algo que dijimos la semana anterior acerca de la adicción a las parejas hoy continuando con celos y lo que termina en los celos que es el feminicidio si veamos algo en nuestra niñez hay una dependencia lo dijimos así estoy en un escalón hay una dependencia pero luego hay una independencia pero eso sigue aún más si hay una interdependencia que se aleja un poquito porque porque esa dependencia que tú tienes y la que yo tengo la vamos a unir y se va a convertir en una interdependencia pero sucede que cuando yo como mujer le demuestro a mi esposo esa protección excesiva esa posesividad él es mío esas son de las frases esa es una de las frases célebres por decirlo así esa persona en mí es de mi propiedad o sea que no se lo quite a nadie que no se lo quite a nadie que él nació para mí ella nació para mí para ser mi mujer para ser mi esposo eso es lo que entendemos entonces por eso es que salen los problemas señores de ahí que de ahí es que perpetúan todos los problemas una relación cuando el hombre se siente asediado cuando el hombre no tiene esa tranquilidad cuando la mujer o viceversa que la mujer no puede salir con una amiga el hombre no puede salir con amigos así como dije no puede como estábamos hablando la semana pasada no puede compartir con sus familiares y más en caso de a no él está en el campo y ahí en el campo hay una tipa que fue novia de él y está ahí en la fiesta nosotros hacemos un sentido de pertenencia casi mente como si fuera un objeto con las personas y el amor no tiene temor para nada el amor viene de dios y en ocasiones nosotros tendemos a hablar del amor solamente como si fuera una emoción pero el amor no es una emoción el amor se siente porque es un principio y eso conlleva acciones el amor es un verbo y hay que accionar hay que accionar entonces en ocasiones ese amor lo convierten en una acción ese celo que es lo que llamamos inseguridad se ve visualizado con las frases que dijimos anteriormente él es mío yo soy suya sólo nosotros dos aquí no caben tres no no caben tres eso es así porque es una pareja se supone pero lo que sí cabe en ese momento y en esa relación son lo que tú trajiste de tu núcleo familiar y porque nosotros cuando nos emparentamos nosotros venimos con un código no sólo genético sino con un código de creencias culturas y realidades familiares más cuando yo me acerco a mi pareja yo vengo que en mi casa se cocina la yuca de esta forma exacta hay una historia lo que son las lealtades invisibles te voy a hacer esta pequeña historia una niñita que ve que su mamá está friendo la parte del centro del pescado le dice pero mami porque que tu mamá está friendo esa partecita de ese pescado la cola y la cola y la cabeza donde están sí le dice ya no 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 así es que yo lo cocinó así que yo siempre lo cocinado y le dice ella no pero yo tengo que saber por qué pregúntale a tu abuela la niña va donde la abuela corriendo y le pregunta y le dice mamá qué pasó porque mamá mi mami sigue cocinando en un caldero y nada más cocina la parte del centro del pescado que y ella hace eso yo creía que ella había dado eso pero así es que nosotras enseñaron pregúntale a tu abuela a la visa y cuando va donde la bisabuela la abuelita llega y le dice mamá por favor hazme saber por qué es que desperdician este pescado tan rico y le dice la abuela pero como que lo desperdician pero no me diga a mí imagínense la abuelita hablando no me digan a mí no me digan a mí que todavía siguen con esa misma rutina sí pero fue usted que se lo enseñó sí yo lo enseñé pero yo tengo una razón es yo ya no tienen por qué hacer y hacerlo entonces ahí te da cuenta que viene de generación y le dice ella yo te voy a dar explicación en mi casa nada más había un caldero chiquititico y para que cupiera el pescado les quitaban la cabeza y le quitaban la cola y se creía primero esa parte entonces muchas ocasiones nosotros venimos con realidades familiares y nosotros no investigamos el porque porque la familia actúa de cual o tal manera y nos rompemos con eso tampoco no rompemos con ese patrón generacional hay patrones de celos en familia sí 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 no y también tiene mucho que ver lo que tú ves en el hogar diana y creo que una de las razones también que se dan en muchas familias tanto en mujeres y hombres es esa parte de cómo funcionaba su hogar en la niñez porque muchas veces vemos maltrato vemos violencia en el hogar y no sabemos o quizá tú estás con una pareja y no entiendes el por qué pero si tu papá era maltratador tú vas viendo eso cuando niño si tu mamá era una persona posesiva con tu papá con esos celos enfermizos tú también vas viendo eso y entiendes que en eso está correcto exacto o sea porque en ningún momento tu mamá se sentó contigo y te dijo mira yo estoy haciendo esto pero no es lo normal no es lo correcto y no quiero que tú repitas ese mismo patrón pero qué pasa cuando no hay todo lo contrario se justifica no mi amor mira bien es bruto porque en realidad su papá él no le enseñó pero pero mira los consejos que se dan no mi hija cuando tú tenga el marido tuyo mira tú lo sigue para todos lados no lo suerte porque hay muchas en la calle que están pendiente y mirando entonces mira mira tú lo amarra y donde quiera que estás tú te le aparece ese es el consejo que le dan aquí estoy yo entonces cuando no se rompe con eso eso es un patrón repetitivo es algo que se da repetitivamente cuando muchas veces esas personas van a consulta que tú investigas desde la niñez que ha pasado tú te das cuenta que eso viene ya así desde la niñez de la infancia desde la infancia y se manifiesta exacto y se manifiesta ya en la adultez cuando ya están en pareja y como tú dices se dan en la infancia porque porque no hay un control no hay esa forma no buscan la por decirlo así la forma o la ayuda idónea para que ese niño no repite esos mismos patrones y yo voy a dar la explicación teórica de porque los celos se registran en la infancia sucede que actualmente los padres vamos a mencionarlo así sin hacer juicio sin hacer juicio de valor porque entendemos que nosotros quisiéramos actualmente darle a nuestros hijos eso que nosotros no nos dieron una buena educación pero se está gastando un alto costo en un colegio muy caro y caro se está gastando un alto costo en una cobertura de un seguro muy bueno que te cubra contra accidente contra el helicóptero en ambulancia en para acá donde sea que te recojan como sea pero no se está agotando el recurso del del control de las emociones en los niños de que los niños gestionen sus emociones y yo sé que nuestros oyentes auténticos saben que nosotros hemos mencionado mucho esa parte cita de aprender a gestionar pero nosotros compartimos esto de que si en la infancia se puede aprender a gestionar las emociones en un futuro eso no va a suceder y repito cuando la familia está entregada en dejarle un buen patrimonio a nivel económico sea sus hijos un legado del apellido fulano de tales en ocasiones descuidan esa parte de amor y emociones emociones entonces el infante está siendo abandonado de ahí es que viene que esa herida de abandono se presenta en un futuro como un celo sí porque cuando que esa carencia en la niñez esa carencia de amor de afecto de protección de cuidado de parte de mamá y papá porque es como tú dices nos enfocamos tanto en darle quizá cosas materiales a nuestros hijos que no no nos asesoramos no verificamos esa parte emocional de que es de que necesita ese cariño esa protección esa atención esa atención porque también los celos provienen de ahora cuando una mamá o un papá tiene varios hijos cuando ven que tú le prestas más atención a uno que a otro cuando tú solamente te preocupa por fulano el más grande o cuando tú te preocupa por el más chiquito que mayormente sociedad cuando son tres se dan como decimos en el de en medio así el hijo segundo él siempre tiene como una batalla tiene una batalla tiene un poquito el hijo segundo siempre se cree el hijo mayor si es muy fuerte para controlar porque al tener dos polos alrededor de él es como su propio enseñado si se mantiene con una postura de ser una personita muy independiente muy independiente pero también como te digo a veces muy carente porque es porque como padres a veces delegamos la responsabilidad en el más grande tú tienes que cuidar de tus hermanitos entonces le delegamos a eso de esa responsabilidad a un muchacho pero también estamos pendientes y son tres del más chiquito y como que dice el segundo bandéatela como tú puedas mi niño porque tú puedes tu hermano grande tengo que darle patrones para seguir tengo que darle dirección para que lo maneja ustedes pero me preocupo por el chiquito porque el más indefenso porque el que no se puede cuidar solo pero tú tú puedes mi niño todos esos celos todas esas carencias se registran siempre en la infancia y vemos un adulto con un sentido de de auto voy a decirlo así una insuficiencia en qué sentido cuando una persona está encaminándose a ser un ente productivo porque estudiamos nos capacitamos con el propósito de poder laborar con el propósito de hacer una buena persona de bien con el propósito de tener unos cambios que vayan detrás de perseguir una mejor posición a nivel económico de la sociedad es bueno dormir tranquilo en una buena cama tener un vehículo para trasladarse a quien no le gustaría entonces nosotros en ocasiones cortamos nuestros sueños a qué voy viene tú y te encuentra vamos a decir que usted no está casada pero te encuentra el jebo que te dice oye yo quiero que tú dejes el trabajo deja todo eso que yo te voy a mantener olvídate que mi princesa no me le pone la mano oye tú no me le pones un no te va a faltar nada entonces qué pasa con olierca olierca ahí se va a sentir inútil total olierca va a frenar sus sueños olierca va a perder su autonomía entonces en los celos explicamos esto porque eso es parte de lo que embarca de lo que rodea a una persona celosa claro porque esa persona celosa trata de alejarte trata de por decirlo así de excluirte de todas esas cosas exacto de todas esas cosas que a ti te gustan de todas las cosas con las que tú te relacionas de todas las cosas que te vuelven a ti como mujer quizás o como hombre independiente de que porque tú no pasaste de la dependencia de tu que te daban todo a convertirte en independiente para después entrar a bajar entiende tú después que tú fuiste independiente entonces tú bajaste otra vez a la dependencia exacta no lo que nosotros queremos en el tercer renglón es interdependientes y ahí haya una pareja igual con igualitaria pero nosotros reconocemos que hay roles si dentro de la pareja claro que hay roles hay responsabilidades hay roles que uno lo respeta claro que sí y por eso entran las negociaciones en la pareja donde a ti te toca esto a mí me toca lo otro tú te encargas de esto yo me encargo de eso entonces por eso es que cuando no hay esta conexión esa negociación esa comunicación directa en las parejas por eso es que vienen esos problemas y muchas veces cuando las personas sufren de este padecimiento de esta patología que son el tema de hoy de los celos entonces no hay equilibrio porque porque yo estoy pendiente 24 7 de lo que tú estás haciendo son personas que eres el objeto total de mi obsesión y de tú eres mi mi foco tú o sea mi punto focal eres tú yo me concentro en ti tú eres la persona que controla mi vida día y noche entonces porque las personas que son celos enfermizos así o sea no pueden estar tranquilos en algún lugar no pueden sentirse seguro no pueden sentirse que son independientes porque dependen emocionalmente de la otra persona dependen de que como esa persona se relaciona con los demás porque también es otra cosa muchas veces esas personas que son celos enfermizos no tienen esa sociabilidad no sé no se asocian con otras personas porque no les permite ese mismo por decirlo porque también son medio egocentristas si ese ego no le permite relacionarse con los demás y le molesta cuando ve que tu pareja si puede socializar relacionarse entonces a eso a ellos le molesta eso a ellos es como una puñalada por eso lo recomendable sería tú conocerte y luego casarte porque lo digo porque un día salimos comimos alimentos también comimos un poco de carne ok o llegamos a una intimidad la buena y ahí se comió rico y sentimos riqueo y pasamos un tiempo bien rico nos gusta la playa pues nosotros somos compatibles vamos casarnos y ahí están casados están emparejados lo que se quería pero no se evaluó los proyectos de vida que tenía cada cual es que tú viene de una mujer de ser estoy trabajando esto lo otro tengo como proyecto en tal fecha podemos tener un hijo o esto no esto sí entonces nos volamos una etapa de de lo que era el conocimiento de conocernos y cuando tú te vuelves etapa como entonces tú pone la pauta cuando ya los vamos a decir los hechos van muy lejos donde ya él está totalmente enredado en en la empresa hoy está totalmente enredada en en su trabajo en lo que ella elabora o en un negocio no le permite cualquiera de las dos partes no se permite influir porque uno de los dos va a tener que ceder pero era te yo quería una mujer era para que me atendiera a mí exclusivamente a mí porque yo necesitaba a alguien que esté pendiente a mi comida a mi ropa y yo no estoy diciendo que eso sea lo con lo incorrecto no es claro eso es correcto pero todo en su orden en que nosotros negociemos mira para nuestro futuro yo quiero esto yo quiero esto porque cuando a una persona usted le quita su autonomía entonces usted le está quitando parte de lo que es su ser su esencia usted lo está anulando ahí es que cuando esa persona usted lo anula siente esa herida de abandono porque si en una infancia lo sintió ahora está quitando todo también siente seriedad de abandono cuando un hombre en el camino verdad tuviera una relación bonita uno dos tres años cuatro años el hombre traiciona o la mujer traiciona a infidelidades la persona quiere seguir un nuevo camino ya dejó de gustarle ya no sí es que ahí es que vamos a decir la persona que fue traicionada porque no lo vamos a llamar víctima no es así la persona que fue traicionada siente que que esa persona le faltó a lo que le había enseñado como tú decía a lo que tú me mostraste en realidad eso no fue pero nosotros olvidamos que cuando nosotros vamos a dar nuestra carta de presentación nosotros damos nuestra mejor carta es siempre casi siempre pero también algo muy como se muestra el jevo no mi amor un príncipe y todo un caballero mi amor a un restaurante te saca la silla que en el carro te abre la puerta o ella o ella o ella no claro porque muchas colaborador a nosotros le mostramos al otro lo que desea y necesita ver esa entonces cuando llegamos al punto de que en realidad no nos estamos entendiendo y que nos vamos a separar uno de los dos se pone a la defensiva exacta pero espérate como que nos vamos a separar y vamos a entrar ahora en celo enfermizo si entonces mira nuestro para siempre claro pero también nosotras como mujeres porque estamos hablando del tema de los celos pero también de cómo se está dando actualmente en nuestra sociedad el tema de los feminicidios señores en una relación se dan señales o sea hay alertas hay alertas cuando usted entabla una relación a ti mujer que nos escuchas cuando entabla una relación con una persona con un hombre y desde el momento desde desde el noviazgo cuando tuve esas señales de que con quien tú hablas con quien tú estás donde te fuiste donde tú estaba qué hora porque tú no me cogiste la llamada si te llamé entonces esas son señales que usted va a ir tomando y va tomando en cuenta de saber si esa persona es la correcta para usted unir su vida o como estábamos diciendo si usted va a vivir para siempre con esa persona entonces hay que estar muy pendiente de esa cosa y más hoy en día pero a veces lo vemos pero justificamos si le decimos no eso es que me está protegiendo es que yo te digo que podemos mal identificar lo que es una protección de una posesividad por eso debemos de conocer lo que es el amor el amor exacto porque son cosas muy diferentes el amor te va a permitir que tú seas pero claro con un respeto con un deber si usted como pareja introdujo en su relación algunos rituales que entre ustedes eso es su realidad verdad de lo que sea de one two three o lo que sea esas son sus realidades tienen que abstenerse a la consecuencia que va a conllevar eso exactamente que trae eso que trae eso se puede eso porque si dos personas casi no se entienden imagínense tres o cuatro nosotros los seres humanos estamos capacitados para sobrellevar lo que es la pariedad una pareja cuando nosotros cuando nosotros pasamos de ahí hay un desequilibrio totalmente hay una cara es que la balanza se va a ir más de un lado que del otro y hay una cara entonces cuando se vaya más de un lado y más del otro yo no lo voy a aceptar porque no vamos a normalizar es esto sí pero independientemente de hay un dicho que el amor es ciego si es ciego el amor es ciego pero hoy en día no se deje cegar por el amor no se deje cegar por el amor porque porque parte de las cosas que están pasando hoy en día por eso porque no estamos cegando y no estamos poniendo una venda en el rostro y no estamos viendo la realidad que estamos viviendo hoy en día pero también hay muchas mujeres que tienen el conocimiento que saben que la relación no va por un buen camino y cuando buscan esa ayuda que necesita para salir de una situación tormentosa una relación tormentosa y le dan la recomendación que no es un veredicto exactamente no es un veredicto no es una recomendación no toman en cuenta esos puntos para salir de esa relación y son personas como decía yo el programa pasado son mujeres que cuando tú dices oye me no está funcionando esa relación sales una relación tóxica déjalo pero que yo lo hago como lo voy a dejar si esa es mi vida ese es mi hombre yo no puedo vivir sin él entonces señores ustedes no se dan cuenta voy a darme la oportunidad voy a darme la oportunidad de intentar salir de esa relación que lo que me está causando es más daño que felicidad y el problema es que tú te vas a dar la oportunidad pero y la otra persona la quiere dar la oportunidad contigo porque si hay parejas que luego de alguna infidelidad alguna traición han vuelto a empezar desde cero desde cero porque los dos dijeron bueno vamos queremos seguir sí pero y hay una hay una labor que es acerca de la confianza que te voy a decir algo nosotros decimos ejemplo la persona que fue traicionada le dice ahora yo te voy a dar mi confianza no la confianza usted no la da ni la pide la confianza está dentro de usted usted la va a construir esa con que con que cuando esa persona salga si usted se dio la oportunidad de continuar en esa relación entonces cuando esa persona salga yo voy a estar así guau está en su trabajo ay ojalá que ahora tengo un buen almuerzo yo no voy a estar tiene que estar hablando con él tiene que estar hablando con con la compañera y que nada y hay una que muy 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 coquetona y pero ven acá ya son las seis y tanto porque tú no ha terminado de llegar cuando tú llegas a las cinco y media quedarme ahora después que usted se da una nueva oportunidad usted se tiene que dar beneficio de la duda en todo en todo ha llegado es porque o se pichó una goma o el tránsito está condicionado miren hay algo la tasa de celos no es los hombres son más celosos con la mujer no se ve que el hombre es más celoso porque a nivel de control físico si demandando de autoridad el hombre se muestra como un ser más celoso claro pero en realidad es lo mismo sí claro es lo mismo de lado y lado que tú te encuentras uno celo que tú dices pero fulana cálmate y que lo que tú estás mirando te volteo la cara para acá tú quieres que yo te dé una galleta sí que lo hacen que tú haces sí porque también y con quién que tú estás hablando de bloquear el celular ahora y las personas que son celosas tienden a eso a bochornar delante de de compañeros son imprudentes imprudentes se le importa darle como tú dice una galleta delante de un amigo de la amiga de la familia hay no sé si tú habito casos que se presentan a diario de hombres que empiezan a darle trompón y golpes a las mujeres y no importa que estén los vecinos no importa se le importa y la arrastran por el cabello así es normal algo rutinario para ellos porque así que se ve algo rutinario porque porque la mujer le da su golpeada llora toda la que tiene que llorar dura hasta dos o tres días sin salir de la casa porque tiene moretones porque tiene esto y después normal como tú la ves como se dice brutalmente un colmadón abraza con su macho ahí como si nada y salen muchos mensajitos que dicen por eso que entre pleito y mayor no se puede meter dicen eso pero en realidad el que tiene conciencia y de razonamiento tiene que meterse si tiene una brechita para que no llegue a lo final que a veces el feminicidio nosotros debemos de estar precavidos de cuáles son los síntomas que nosotros vemos cuando en una pareja ya llega a un nivel de toxicidad y de celopatía tan alta que que hay que dar un paso de alejarse mudarse y correr por su vida como que antes yo podía salir con con las amigas a un cine a tomar un café lo que sea ahora yo no puedo no lo puedo porque esas amigas son una mala influencia sí y de parte de él para acá que la mujer le impide qué cosa olierca no pero tú no puede ir a sentarte con los amigos en el colmado pero podía ah no mira que voy pa'l play pa'l play pa'l play pa'l play espérame ahí si tú vas pa'l play ven que yo voy contigo empezamos a quitarle a la persona a nuestra pareja esos gusticos o eso esos placeres que sabemos que todo el tiempo existieron en esa persona y antes de ti estaba antes de ti y que tú lo aceptabas al principio tú lo aceptaba y lo veías de maravilla claro empezamos también a cortar las visitas que llegan a la casa mira ya yo no quiero que fulano ni fulano vengan aquí porque yo siento que que me invaden no que yo quiero salir las salidas se acortan ya si íbamos al cine mensual o íbamos qué sé yo a una playa un río no ya no no hay tiempo para eso además a mí no me gusta verte con ese tipo de traje de baño es otra cosa también no me gusta que te ponga esa blusita o no me gusta que tú te pongas así si el hombre siempre tuvo un cuidado en su gimnasio y sus cosas la mujer se pone celosa y el hombre no es que para quién es que tú estás ahora cargando pesa y ahora que a quién es que tú le estás mostrando el pechito mira ahora tiene el pechito para ahora se gusta ahora se gusta solo él pasa ahora mirándose en el espejo él entonces debemos de tener siempre presente que no a nosotros no nos corresponde limitar lo que es la autonomía en una pareja porque los celos son cosas que cuando llegan a nuestra mente y se quedan ahí lo que sale como un correo electrónico que se sube y son la creencia de tu pasado o él también te va a dejar te va a quedar sola todo el mundo siempre te ha abandonado desde pequeña a ti te abandonó tu mamá a ti nadie te quiere nadie te quiere nadie se preocupa por ti y la persona empieza hasta a culparse sí sí quien lo padece quien está viviendo el celo y aquel que es que lo proporciona el celo dice ya yo no puedo estar es que ya yo no aguanto más lo que yo creía no es por eso vamos a dedicarnos tiempo a conocernos sí claro es verdad que nadie se conoce la única escuela de toda la vida es el matrimonio y la única guerra donde dos enemigos duermen juntos es el matrimonio total sí o no eso es correcto y dormimos con los ojos será porque yo me duermo muy placentera sorry porque confiamos en esa persona independientemente de esa persona que tenemos al lado así es totalmente confiamos en esa persona entonces es un tema señores porque estamos hablando de lo de los celos pero es una patología es una enfermedad es una enfermedad que se puede tratar en una enfermedad que siempre y cuando usted busque ayuda se puede curar es una enfermedad que usted la puede controlar siempre y cuando usted esté dispuesto a hacerlo y también por eso hay terapeutas de parejas sí por tanto para el patológico claro ya la persona de tanto tener el mismo pensamiento de ser recurrente en un mismo tipo de pensamiento se le convierte en una patología una patología lo que hablamos antes de iniciar que decíamos ejemplo te dice una persona es que yo todavía yo sepa que él está en un lugar pero mi mente me viene ese pensamiento de decir no eso es que está en tal cosa o en cual cosa exactamente bien yo creo que deberíamos de hacer una pequeñita pausa para conocer a nuestro personaje auténtico de la semana y luego continuamos con nuestro tema saben que como cada semana compartimos con ustedes aquí en la noventa y cuatro punto tres fm voz trinitaria en auténtica compartimos lo que es la persona auténtica la semana pasada hablamos de al orford hoy compartiremos acerca de una mujer una gran mujer es veamos la en la pantalla lo que están allá en youtube viendo marilady paulino dios marilady paulino wow mire señor recamino femenino de troca jajaja así es súper no una persona que no ha representado señores no ha representado internacionalmente de una manera increíble una chica que se ha esforzado bastante es una atleta de alto rendimiento una atleta velocista velocista que ha traído medallas a este país señores mire que ustedes ni se imaginan yo recuerdo cuando ya compitió en el equipo de relevo el mixto si el 4 por 400 que eran dos hembras y dos varones que ellos ganaron eso para mí fue una impresión muy fuerte porque en ocasiones nosotros decimos no los cuatro van a ser duro y los cuatro los cuatro fueron oye dieron el todo por el todo por eso sentimos este orgullo por esta persona auténtica si ella ha estado desde el 2020 compitiendo los juegos olímpicos y si en olímpicos porque ella tiene una trayectoria bien larga lo último que tenemos de de marilady paulino es que allá en parís cuando se celebraron los premios ellos juegos como la primera velocista mundial o sea no hay nivel mundial con un récord de 49 puntos 30 segundos no y algo asombroso de ellas que ha roto su propio récord sea ella corre los 400 metros como ustedes saben y lo que no lo saben ya lo saben ella a correr los 400 metros y ella misma ha hecho una hazaña increíble de ella misma romper su propio récord de ahora para que usted vea lo que cuando uno se propone metas uno tiene una visión de que puedo llegar a eso marilady logró cumplir con esa visión que ya tenía y es algo chulo porque ella en primer lugar no sé si tú recuerda en la carrera de 4 por 400 en el tenis de ella ella tenía un mensaje y era como un mensaje yo sé que era cristiano sí 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 cuando él mencionaba a dios cuando ella sacó también dentro de dentro del t-shirt que ya tenía ella sacó era como un versículo si yo recuerdo que eso fue un momento donde nosotros dominicanos que tenemos como no cultura como como en nuestro primer lugar así como lo tenemos nosotros claro a dios ella lo puso en primer lugar a dios y vemos los frutos que ha conseguido esa joven verdaderamente un orgullo nacional un orgullo nacional de nuestro país y hay que valorarla hay que por decirlo así darle un fuerte aplauso a marilady porque se lo merece y que siga triunfando claro que siga trayendo medallas a nuestro país eso es cierto eso es algo que debemos valorar ahí la semana pasada hablamos de una especie que me encanta que la usó mucho tú no te imaginas claro de qué tú me va a hablar hoy a ver si yo también le doy ese seguimiento bueno mire muchos la consideran por decirlo así bueno no la consideran como tal porque para muchas personas cuando tú le dices no eso es una fruta dicen no no es una fruta pero señores no es una fruta es una fruta que es una fruta es una fruta señores vamos a hablar del aguacate el día de hoy el aguacate el aguacate pero yo simplemente me como un arroz con aguacate no pero eso es algo delicioso señores el aguacate y aparte de en jugo delicioso no sé si tú lo has probado la primera vez que tomé un jugo de que fue una batida de aguacate fue porque fui a una a un lugar de de venezolanos aquí que ellos hacen una chicha una cosa y yo comí batida de ñame de pipiota de arroz de papa y de aguacate ya con el aguacate ahí fue el final no a mí me encanta yo dije ah pero el víver se puede comer y el aguacate como fruta sí como fruta porque ya lo ven así en toda su variedad entonces vamos a hablar del beneficio del aguacate señores mire el aguacate es un antibiótico natural ayuda a ayuda a la absorción de otras frutas y verduras porque así que lo vemos como una verdura los aguacates nos sacian y ayudan a bajar de peso yo necesito que sea tremata de aguacate reduce el colesterol para que ustedes sepan reduce el colesterol el aguacate es muy rico en ácido fólico importantísimo también los aguacates son buenos para el corazón guau importante importante señores para tener un corazón sano como aguacate claro los aguacates también mejoran la función cerebral nos ayuda a pensar ayuda a tener la mente clara y es un potente antioxidante señores para la piel los riquísimos articulación claro también y tratar el tracto gastrointestinal gastrointestinal wow señor hay que creer en esto yo recuerdo que cuando nosotros tenemos los bebés pequeñitos nos dicen las mamás que no comamos aguacate porque le vamos a transmitir eso a través de la leche materna y el niño le va a dar 10 entonces yo sí creo que todo lo que decimos aquí acerca de beneficios hay personas que son intolerantes a los productos que son verdes porque hay muchas personas que son celíacos con tolerancia de problemas inflamatorios en el estómago y encontramos que no pueden comer pero aquel que se puede comer un buen aguacate esa frutica a la 12 estamos en tiempo de aguacate vamos a aprovechar la fruta en su tierra claro no y que tiene tantos beneficios aparte de lo que nosotros acabamos de decir el aguacate también hay aceite de aguacate que es muy rico no tiene grasas trans no tiene colesterol y aparte de los beneficios que tiene para nuestro cabello en mi caso que soy afro el aguacate es muy bueno también señores así que vamos a consumir aguacate entonces ahora vamos vamos de reversa volvemos otra vez a nuestro tema si vamos a nuestro tema para ya bueno la hora pasa rapidísimo ya estamos casi finalizando nuestro programa pero como seguimos el tema estamos hablando de los celos en esos celos ya que llevan a las cosas fatales en este caso como estamos hablando al tema de los feminicidios que en nuestro país esto se ha vuelto prácticamente un virus donde todos los días vemos en la noticia donde una mujer ha sido asesinada por parte de su pareja no sé si recuerdas ya la semana pasada hubo varios casos de feminicidios donde se dieron lugar en diferentes partes de nuestro país porque es como si fuera una pandemia ahora mismo es como una pandemia no sé si viste también el caso aunque no fue fuera de aquí de nuestro país un caso que se dio en turquía de un petrolero famoso donde asesinó a su esposa o sea su esposa de mucho tiempo una reconocida creo que cantante y presentadora de televisión en turquía y encontramos esas noticias que nos alertan acerca de que debemos de tener control en esto que está sucediendo porque a nivel cultural se ve aquí en nuestro país se ve mucho el feminicidio casi tú no oye de que hay un un homicidio al hombre exacto exacto sería un homicidio homicidio o algo así homicidio ya nosotros estamos poniendo el hombre señor exacto gracias a Dios no lo escuchamos pero quisiéramos decir gracias a Dios amenguado en cuanto a la mujer pero es porque a nivel cultural al hombre se le va creando con un nivel de posesividad muy alto cuando usted le dice tú eres que tiene el control de eso tú no te puedes dejar memonía esos son unos términos un lenguaje que ocasiona que la persona sienta que que es su pertenencia claro que es de mi propiedad esa persona que llegó a ti para hacer un complemento no esa persona te pertenece por eso nosotros vamos cambiando el lenguaje de pertenencia que tenemos y entender que esa persona que llegó a mi vida vino para complementar para que compartamos esas cosas que tenemos en compatibilidad y lo que no lo vayamos construyendo en el tiempo porque si nosotros no nos damos la oportunidad de un cambio vamos a continuar viendo todas las noticias que estamos viendo y que cuando usted ve cuando usted siente una alerta un indicio una señal de que está entrando en que está entrando en un celo de que está siendo posesivo o posesiva analícese claro y también como digo busque la ayuda idónea o sea busque ayuda en las instituciones que nosotros tenemos porque aunque usted no lo crea hay hay casas de acogida para esas mujeres que están siendo abordadas que están siendo acechadas por su pareja denuncia esa persona que a usted le está acosando vaya a los centros a la policía donde usted entienda que debe de ir para que usted no sea una más en la lista así es y damos el consejo porque entendemos que hay muchas mujeres que vuelven a caer en el círculo vicioso de quedarse con la pareja que un ejemplo la pareja abusa a nivel físico hay una violencia de género a nivel del hogar entre hombre y mujer y la mujer se da la oportunidad de volver a estar con la persona porque tiene condiciones que no le permiten retirarse como cuáles la económica la mujer siente a veces la necesidad de quedarse porque porque no tiene de dónde sacar para mantener a sus hijos o para mantenerse ella y como tal vez no pudo aprender algún oficio lo que sea se siente estancada y en la cultura que se ve más es con esa persona que el hombre puede oprimir porque a una mujer que el hombre la vea muy independiente que tenga su empleo que tenga su determinación en cuanto a sus proyectos de vida el hombre le respeta esa área personal sí pero también hay muchos hombres que se aprovechan cuando ven mujeres también muy vulnerables mujeres que realmente no tienen esa proyección y entienden que la pueden manejar a su antojo y que ahí que se sienten ellos que más le pertenece yo fui porque una de las frases yo fui que te sacó de donde tú estabas pero también vemos carencia sí también porque el hombre que busca una protección tan grande en una pareja es porque tuvo una carencia tuvo una carencia a nivel de madre o de padre eso es cierto bueno señores miren el tiempo vuela rapidísimo también tenemos unas recomendaciones de eh cine para ustedes en caso de que también quieran seguir hablando o viendo o sabiendo de este tema que estamos tratando el día de hoy tenemos unas recomendaciones de cine tenemos también eh libros ¿verdad Diana? si hay un libro que es 100% amor siete pasos para encontrar científicamente lo verdadero del amor y de su vida dentro de lo que es el contenido de ese libro está eh la apariencia por lo que nosotros juzgamos siempre antes de enamorarnos nadie se enamora porque ve el interior claro que no vemos la apariencia también está la actitud selección en la selección ¿por qué yo me voy a emparejar con este? este me gusta este sí este no este más moreno este más blanco este más alto más chiquito ahí está la selección la presentación cómo esa persona me abordó cómo yo le pude abordar cómo congeniamos el cortejo de qué manera se acercó a mí cómo me enamoró ¿eh? todo eso y ya la relación en sí y el amor vemos que existen pasos para llegar a poder emparejarse es cierto pero dentro de la parte que conocemos nosotros que es un poquito exacto más fuerte vamos a escuchar la tuya luego la mía bueno también vamos a recomendarle una película que está en Netflix se llama Juego Limpio creo que mucho de nuestro radioescucha y también los que no ven por YouTube quizás la han visto pero si no la han visto se la recomiendo se llama Juego Limpio esto trata de una pareja que trabajan en el área vamos a decir de las acciones de la bolsa donde a la chica pues obviamente hay un puesto vacante dentro de la empresa pero este puesto el novio cree que es a él que se lo van a ofrecer cuando realmente es a ella que se lo ofrece en el puesto ahí entra ya el tema de los celos de cómo es posible que tú quizás siendo mujer donde yo me he esforzado más que tú por qué razón a ti te lo van a dar que por qué el jefe te lo dio si te dio ese puesto fue porque tú te acostaste con él fue porque tú incidiste tú no tienes la capacidad para que conseguir eso por tu propia fuerza incidiste para que ese puesto sea tuyo tú no te lo ganaste de manera limpia entonces ahí entra ustedes saben una controversia donde influye tanto también el tema del machismo del narcisismo dentro del del hombre y esos celos que son los que mayormente afectan la relación en medio de confianza entonces es una buena recomendación para que usted este fin de semana si lo desea pueda ver esta película tenemos en Max no estamos dándole promoción a la no le estamos dándole promoción sino donde la puedan encontrar no son las páginas bien hay una una pequeña miniserie que se llama traicionada es acerca de una doctora que tiene una vida normal su familia hijo esposo pero de repente encuentra un indicio pero es un indicio casi gráfico encontró un pelo en una de sus bufandas ella era un ejemplo ella es rubia y se encuentra este pelo negro negrecito o rojo largo o rizo eso le pasó a esa doctora y el desenlace que van a ver ahí es acerca de eso también de los celos de cómo se manejan las parejas en cuanto a esos ámbitos de vida cuando entra el celo la vida cambia totalmente totalmente entonces traicionada la pueden encontrar y recuerden el libro 100% los los 7 pasos para encontrar el amor a nivel científico bueno señores nuestras recomendaciones de este día para ustedes para que puedan empaparse un poquito del tema de los celos y obviamente como estábamos hablando tiene mucho que ver tiene similitud con el tema que tratamos la semana pasada pero son cosas señores que aunque se parezcan a veces no son iguales tienen temas diferentes tienen síntomas diferentes por decirlo así entonces nada agradecido de que todos ustedes estén aquí en la 94.3 a través de Voz Trinitaria escuchándonos una vez más y obviamente el tiempo pasa volando Diana ay pasa dejamos la recomendación en cuanto a los celos analice hasta qué punto su relación ha llegado analice si todavía usted continúa con el proyecto de vida que tenía no tienen que ser grandes proyectos pero si usted se visualizó con X o cual cosa vea si su pareja está en consonancia con usted de no ser así y llega un momento que hay que alejarse entonces la persona para no llegar a un feminicidio a un daño también de un hombre a un daño familiar porque se daña no solamente la persona entendemos que hay que llegar a una separación o a llegar a buscar la ayuda a un terapeuta se busca sin orgullo porque en el amor no hay temor entonces queremos que analicemos desde todos esos ámbitos la postura de cómo el ser se maneja y cuáles son esas carencias que te llevan a actuar de cual forma y por qué la persona en sí también está tratándote de equi manera por algo que está viendo en ti entonces sin echarle culpa a nadie busquemos porque hay que analizar desde dónde está ese génesis si fue de la infancia o de una pareja interior que tuvo la persona y ya hay un maltrato ya la persona viene con un preconcepto infundado y viene con un vamos a decirlo así un código de forma de cómo va a tratarte a ti porque tiene temor entonces hay que analizar desde todos los ejes esta área de los celos señores nosotros tenemos una frase con la que siempre vamos a finalizar y queremos que ustedes también aprendan esa frase y decimos donde Dios te sacó no volverás donde Dios te colocó florecerás y donde Dios te envíe triunfarás hasta una próxima muchas gracias por su sintonía señores hasta la próxima bye 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 Gracias por ver el video.